Empecé en el cero, le tuve que encontrar Paso a paso, vi avanzando Y lo resuelta los cambiando Siempre he ido escuchando los consejos que me dan Gracias a los que me he aconsejado Por ellos no me he desviado Me fui yo dando un poquito de la realidad Que si quieres algo en la vida Tú lo tienes que buscar Nada sale así nomás Tú lo tienes que buscar Siempre con la frente en alto Seguiré chandeando Hasta la cima por el llegar De chingo en los días Estaré anoche sin parar Para yo cumplir mis sueños Y algún día por entrofar Siempre agradecido Voy a estar con los demás A los que me ha llorado Siempre cuenten con mi mano Con mi Dios sanado Nada me faltará Mi familia Ni familia ni se diga Por ellos de chingo al día Nada sale así nomás Tú lo tienes que buscar Siempre con la frente en alto Seguiré chandeando Hasta la cima por el llegar Puannah en el llegar De chingo en miисmas Vejeré chato o la cuma por el llegar Paz Del lugar ¡Gracias!